Saludos, viernes 11 de noviembre, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. Con motivo de la celebración, la próxima semana del Día Mundial sin Alcohol, el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación han organizado un gran número de actividades que tienen como objetivo concienciar a los almerienses de los efectos nocivos del consumo del alcohol. También es noticia hoy el comienzo del Festival de la Ruta de Etapas de Película, donde se aúna cine y gastronomía y el premio concedido a Roquetas de Mar por el trabajo realizado en materia de reciclaje de vidrio. Comenzamos contándoles que el próximo 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Aprovechando tal efeméride, el Ayuntamiento de Almería y Diputación han organizado un gran número de actividades. Así, el consistorio, junto con la colaboración de una treintena de asociaciones e instituciones almerienses, ha organizado para el próximo día 12 una actividad de sensibilización social que tomará desde las 18 hasta las 22 horas buena parte del Paseo de Almería. Almería Sin es el nombre de una iniciativa presentada por parte del Área de Igualdad de Oportunidades y Familia, desde la que se invita a todos los almerienses a acudir. En la misma se tratará de una manera lúdica de dar a conocer los estragos que causa un consumo desaforado de alcohol y la enfermedad que esta droga legal, como así la definieron, provoca. El programa de actividades comienza a las 12 horas con una visita guiada gratuita por el Centro Icasco Antiguo. Ya por la tarde, a las 18 horas, se iniciará la actividad infantil y la apertura de estanza al público. Para tal ocasión se cerrará el tráfico rodado el Paseo de Almería a la altura de la Plaza del Educador. Desde degustaciones a animación infantil, pasando por música, exhibiciones deportivas, entre otros, un sinfín de actividades con un único nexo en común, combatir el alcoholismo. Importancia tendrá la educación vial, pues el alcohol está detrás de un buen número de accidentes de tráfico. Es por eso que en la jornada participa activamente la Dirección General de Tráfico, que pondrá a disposición de los almerienses desde mesas informativas a simuladores de vuelco o la instalación de un vehículo sin estrado por haber consumido alcohol. Jornada a la que también se suma la Diputación con la organización de los talleres denominados Mi Movida, de prevención del consumo de alcohol entre jóvenes que se realiza en los institutos de la provincia, además de un programa especial de radio el mismo día 15, también talleres de cócteles sin alcohol dirigidos a la población en general y hosteleros en particular, con la finalidad de sensibilizar sobre la incorporación de hábitos saludables y disociar el tiempo de ocio del consumo de bebidas alcohólicas, dando alternativas para divertirse sin necesidad de tomar alcohol. Les contamos también que el cuarto festival de etapas de película, que se organiza en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería, ha tenido su pistoletazo de salida con el Brindis Oficial, un evento muy esperado por almerienses turistas y visitantes, que secundan año tras año con su participación esta original iniciativa que aúna Cine, Turismo y Gastronomía. En el Brindis inaugural, que ha tenido lugar en uno de los establecimientos participantes, han acudido el diputado de Cultura Antonio Jesús Rodríguez, la concejal de promoción de la ciudad, Lola de Aro, y el presidente de ASAL, Diego García. Antonio Jesús Rodríguez ha agradecido la implicación y participación de los 34 establecimientos participantes, que se vuelcan cada año en ofrecer propuestas gastronómicas cargadas de sabor y originalidad, con motivo del festival. Arranca una iniciativa de éxito muy esperada por los almerienses y los visitantes, ya que es, además, de un gran atractivo por sí sola, una de las mejores tarjetas de presentación que puede tener la provincia, su excepcional gastronomía, ha asegurado el diputado. La concejala del Área de Promoción de la Ciudad, Lola de Aro, ha manifestado que el Ayuntamiento de Almería continúa apostando por la constante colaboración entre instituciones y el tejido empresarial de la capital, para seguir creciendo en innovación y calidad. Respecto a las creaciones de esta edición, cada vez más elaboradas y sorprendentes, si cabe, la Edil ha comentado que, igual que en el cine, son las historias aparentemente sencillas y las personajes cotidianos los que más nos emocionan. Estas tapas de película vuelven a demostrar que nuestra gastronomía, cada bocado, es toda una obra de arte que merece la pena ser disfrutado. Les contamos también que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha sido galardonado con el premio Iglu Verde otorgado por Ecovidrio como reconocimiento al compromiso del municipio con el reciclaje del vidrio y el trabajo de concienciación ciudadana que en esta materia viene desarrollando el consistorio. Gracias al esfuerzo realizado, han aumentado en un 22% el reciclado de vidrio durante este pasado verano, poniendo así de manifiesto la implicación de los roqueteros en cuanto al cuidado del medioambiente se refiere. Señalar que tan solo entre los meses de julio y agosto de este año se han recogido en el municipio 235.855 kilos de envases de vidrio de los 362 iglúes repartidos por todo el municipio. Conocemos la previsión meteorológica para la jornada de hoy viernes. Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral sur, temperaturas con pocos cambios, se pueden producir heladas débiles en las sierras del norte, vientos variables flojos tendiendo a la componente oeste en el litoral. Y hasta aquí el tiempo de la información, nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es Buenas tardes y buen fin de semana.